O un calzón alto hasta debajo del busto y se van a sentir más cómodas con lo que se vayan a poner. Ah, qué buen tip, ¿no? Claro que sí, sí, pero no lo necesitas tú. No, pero después, para luego... ¿Qué nos ayude? Primer caso. Ah, pero algo, antes de nada, algo muy importante de lo que está diciendo Valeria, que hay que siempre leer la tarjeta de invitación para que sepan más o menos cómo ir vestidas, ¿no? Porque hay gente que a veces va vestida de noche, debe de ir como que de media tarde, y ahí hay mucho, mucho error. Pensé que ibas a decir que eso más importante era cobrarle la deuda que te debe la cacatúa. ¿Le has pagado? Son 10 soles nomás. Me he invitado a cenar uno de estos días. ¡Uy! Sí, por favor. Caballero, caballero ante todo. A ver, lo primero, Nicole, dice que no hay que ir muy sencilla o con lentejuelas básicas. Se pasó ella ya. Normalmente hay que ver el horario, en este caso por la foto de Janet, lo que a mí en personal no me agradó, lo dije, fue el color, porque el modelo del vestido no estaba mal. Yo creo que es un color que a Janet no le funciona. Es un color que en verdad no le funciona a mucha gente. Le funciona a una muy blanca rubia. A una persona súper rubia le va perfecto. Yo creo que este tono, en el caso de Janet, no funcionó, pero sin embargo, el modelo del vestido es muy bonito y muy sentador. Claro, si tienes buena figura. ¿Algo que decir, Janet? Yo la veo igual como cuando viene a conducir acá al programa. ¿Perdóname? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Que yo la veo igual como cuando viene acá al programa a conducir. Bueno, ¿pero qué quieres? Si algo funciona, siempre se usa. Pues, cacatúa. ¿Por qué quieres que me ponga un pantalón pegadito, chicle, como el que tú te pones? Te pones un pantalón para ponerle con calzador. Pero para este tipo de vestidos, ojo también las señoras en casa, cuando ustedes se lo prueben, chicas, lo ideal sería siempre usar un modelador por dentro. No lo necesito. Ay, pero nadie está peleando. No, Janet. Es un caso no, Janet. Pero hay señoras en casa que de repente les gustó el modelo. Por ejemplo, siempre para las prendas hay que usar un modelador o un calzón alto hasta debajo del busto y se van a sentir más cómodas con lo que se vayan a poner. Ah, qué buen tip, ¿no? Claro que sí. Pero no lo necesitas tú. No, pero después para ir al baño un calzón hasta acá. ¿Cómo? No, pero si lo necesitas, Valeria. Después, una fiesta. Siempre digna dicen, ¿no? Es complicado, ¿no? No, pues, Valeria, porque esos calzones traen unos broches. Entonces tú retiras el broche y ya no te tienes. Pero, Nicole, ¿te das cuenta que Valeria nunca se ha puesto uno de esos? Claro. Una vez usé una especie de faja y de verdad que no podía ni respirar. Me dolía la cabeza y nunca más. No, yo tampoco. No, eso no es para mí. ¿Tú tampoco, hermano? No, faja, ¿para qué usaste, Valeria? Una vez. Uy, más se pasó. ¿Para qué ocasión? ¿Para qué? Para un vestido que también era como el de la señora Janet, que no marcaba tan bien. Entonces ella es una ayudadita con faja, pero de verdad que ya no podía más. Ya me quería ir de la fiesta. ¿Morada? Soportaba. Claro, pero funciona. Pero tenemos más, Nicole. A ver, por favor. Vemos, vemos el siguiente caso. El siguiente. Regio. Regio. Parece enfermero, enfermero de la casa. En verdad, en este look a mí Edson me pareció impecable. Amé el corte del saco novedoso. Él de por sí estaba cómodo y se le nota. Es muy importante también para los chicos cuando elijan los ternos. No le pidan al amigo o al papá que les preste el terno porque se nota. Ahora, Nicole. Todos comprados por si acaso no hay cáncer. ¿Qué me dices tú? Claro, tú dices que él está muy bien. Para mí parece un enfermero. No. Pero si un manager sin medias. A mí me parece, no sé si estoy equivocada, pero sí tenía medias. Tenía las pequeñitas que no se notan, ¿verdad? La señora ya no llega a ver eso. A mí me parece, y además es lo ideal, caballeros. Hay mediasitas muy pequeñitas que se pueden poner y están perfectos, al igual que lo hay para mujeres cuando usan el zapato de saco. Nos estás diciendo que está bien que en los hombres se vea la piel en el pie, se vea la piel con el terno. No, no debería, ¿no? Yo no lo vi mal. Él estaba bastante fresco en ese momento. Estaba hasta sin la corbata. Y también es un detalle bueno para los caballeros. Si no eres de la familia, de la novia o del novio, como que el hermano, el más allegado, pueden ir por esta temporada, por el calor. Se permite irse en corbata para que estén más cómodos y se vea más casual. Pero, Nicole, ¿qué me explicas del botón del manager? ¿Qué me explicas del botón? ¿El botón está bien puesto o se lo hubiera abierto? Ahí faltó la fajita. Ahí faltó la fajita porque el botoncito como que ya quería salir volando un poquito. ¿Qué es este madre? Eso quiere decir que lo alimentas bien. ¡Ay, perdón! No, que hable bien, Nicole. Que hay amor, que hay cariño. Nicole, te está yendo de mambo, Nicole. Pero que hay amor, ¿eh? Mi mamá está viendo el programa. Ay, pero no tiene nada de malo. No, no tiene nada. No, no tiene nada de malo. Salen a comer mucho jugo. El botón pide auxilio, dice Nicole. Yo creo que a mí por la gama de los colores, ¿no? Salieron de lo común, del típico azul oscuro del marrón. Exacto, ya aburre lo mismo. En verdad, muy bien. Está bien hacer match, así, ¿no? Así, ¿no? O que de repente él tenga un detalle del pañuelo, del vestido de ella, también me parece muy bonito, ¿no? Ay, es atinadísimo. Ay, qué lindo. Se lo dije a Federico Salazar, muy atinadísimo. Tenemos más. Póngalo, por favor, como debe ir o no debe ir a una boda. Alejandra Baigorria dio mucho que hablar con este vestido. Ah, está en mi torta. De tu madre, sí. Este es mi matrimonio, Ale Baigorria. A mí me gustó mucho, ¿ah? Sí, yo creo que también hay un protocolo para la hora de vestir a una boda. Y chicas, las más jóvenes sobre todo, evitar a toda costa que se note tanto los escotes o la... Si ya tienes un escote decente, entre comillas, ya no vayan con la abertura de la pierna o con los tajos, porque es una boda. Ah, en realidad es más cómoda. Pero no es una cábala eso para casarse más rápido. ¿Cómo una cábala? Es una cábala que las... Sí, chicas. Ay, las tienen y sus cábalas y rujeros. Mientras más corte tiene tu vestido más... Sí, he escuchado una onda de roquete, ¿no? Más rápido te casas. Ay, yo pensé que porque cuanto menos ropa estás buscando marido o algo así. No, Nicole. Nicole, tú ya estás demasiado. No, pero es que, chicas, en verdad no se ve elegante. Para mi gusto, para otro evento, para otro tipo de presentación, me parece genial que luzcas. Esto es un tema romántico, hay un respeto para la bonovia y yo creo que lo ideal sería no ir tan descubierta. Con tanta piel. ¿Y el novio, qué opinas de su pareja? El novio estaba impecable, acá se abrió el saco. Mira, Cacatúa, que aprendes. Parece que esta foto ya se dio en un momento en que ya era la fiesta, ¿no? Él ya está con el saco abierto. Me sigue gustando el tema de las corbatas bastante delgadas y él está usando por el prototipo de cuerpo un slim. O sea, es bastante pegado. Se le ve muy bien. Se le ve muy bien el saco y el pantalón. Se le ve bien, Asai. Bueno, vamos a ver el siguiente caso. No me sorprendan, producción. Vamos a ver. Ah, sí. Ah, bueno, ahí está. Ese es el mi boda, el mi boda. Pamela. Sí. Pamela Franco. Hay mucho de que no vayas de rojo a una boda. Yo soy 100% partidaria de que el rojo es un color sentador. Es el color del amor. Me parece perfecto para una boda. Lo que no me parece jamás, señoras, chicas en casa, nunca ir de negro a una boda. Es verdad. Bueno, ahí sí, Nicole, te cuento que justo hace poco estuve leyendo la última edición de la revista Vogue. Y me dijeron que por muchos años no estaba permitido ni el negro ni el rojo, pero ahora sí se puede usar también. Uy, Valeria, es la secuencia. Ay, ay, ay. Yo creo, pero yo creo que igual el color es negro de por sí. Es un color tan serio y se asocia tanto a luto o algo por el estilo. Y podría ser elegante porque por ahí lo han dicho. Pero lo vuelvo a repetir. Para mí sigue siendo. Por ejemplo, mi sobrina se casó y yo le armé la boda y puse bien claro que nadie de negro. Y me acuerdo que llegó la mejor amiga de ella vestida de negro. Yo me paré en la puerta y le dije no. Pero esa es maldad. Pero la chica habrá estado su platina. Es verdad que las tendencias van cambiando y Europa manda en cuanto a tendencias al resto del mundo. Yo me acuerdo que antes, Nicole, se acordarán que Claudia estaba prohibido combinar el blanco con zapatos negros. Y nunca me voy a olvidar cuando vino Claudia Schiffer. Hay muchos jóvenes que no sabrán quién es Claudia Schiffer. Es una supermodeladora de la venta. Llegó a Perú y desfiló con un vestido blanco y zapatos negros por primera vez en la moda. Y fue una locura. Fue una locura y lo puso en tendencia. Definitivamente entre gustos y colores. Pero por un tema de respeto, yo preferiría que nadie vaya vestido. Pero aquí a ti sí va, ¿no? A mí me encantó. Yo creo que acá fue de las pocas veces que le he visto bastante atinada. Voy a decirlo también. Además, por este look, Cristian me pagó un platal. ¡Ah, con razón! De ahí venía la cosa. ¿Tú la habías vestido entonces? Sí, claro que sí. A mí él, a mí no me va a venir con vaina. Entonces no vas a rajar con Nicole. No, y además... Ay, chicos, yo también estoy de acuerdo con Nicole. Yo creo que todo estuvo muy bien. Porque, por ejemplo, yo también fui a la boda de Brunela de Rojo. Y muchas personas a mí se impresionaron porque decían rojo en una boda, no. Pero a mí me pareció súper lindo. Y también vi que ahora se puede usar el negro y el rojo. Incluso ahora en la boda de Brunela vi como a 10 invitadas de rojo. Y se veía muy bien, ¿no? Y es más, para la próxima boda. ¡Gracias!